... Pues miren ustedes, preparando esta intervención... ...se nos ha venido, tanto a nuestro invitado como a mí... ...frases, tópicos de ferias antiguas... ...como por ejemplo, lo de otro, otro, otro perrito piloto... ...hamburguesas hurangas, la muñeca chochona... ...y muchas más que seguramente ustedes tendrán en el recuerdo... ...Juan Antonio Vargas, portavoz de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que no podemos olvidarnos a los que tenemos unas cuantas canas... ...de cómo eran, bueno pues, las frases populares de ferias de siempre, ¿verdad? Son recuerdos y además cuando, en ocasiones como estamos viviendo... ...la feria de nuestro patrón de San Juan en el Arroyo de la Miel... ...pues al final hay ciertas similitudes que efectivamente te traen esos... ...esos buenos recuerdos de la infancia, ¿no? Y que afortunadamente con nuestra edad podemos seguir viviendo... ...y con las nuevas generaciones que nos vienen detrás. Claro que sí, por cierto, Juan Antonio Vargas, ya he dicho antes... ...portavoz de Ciudadanos Municipal en el Ayuntamiento de Benalmádena... ...hombre concejal que se estrena en esta legislatura después de las últimas... ...elecciones municipales. ¿Cómo está siendo el aterrizaje, Juan Antonio? Pues sinceramente muy contento, hoy hemos tenido el primer pleno extraordinario... ...de constitución del... ...bueno, con determinados temas, porque ya estuvimos en la constitución... ...del Ayuntamiento, muy feliz, feliz por el equipo humano que Ciudadanos presenta... ...para Benalmádena, contento con los resultados, evidentemente esperábamos unos resultados superiores... ...porque cuando uno entra en una carrera electoral lo que quiere es ganar. Lógico. Y el que diga que no, pues creo que no está en la competición adecuada, ¿no? Pero lo que sí que tenemos totalmente claro es que vamos a hacer un trabajo serio... ...un trabajo para los ciudadanos de Benalmádena, independientemente que nos hayan votado o no... ...y en breve tendremos novedades, incluso a la apertura de una sede del grupo municipal... ...con la cual podamos tener mayor cercanía con los ciudadanos... ...que nos puedan comentar los problemas que puedan tener... ...y entendemos que la labor nuestra de oposición tiene que ser, por supuesto, propositiva... ...y de intentar fiscalizarle la medida de lo posible al gobierno... ...para que las cosas que nos estén haciendo bien, pues intentemos dar otra opción diferente. Claro, por tanto, la labor de la oposición no es otra que controlar al equipo de gobierno... ...pero en esa labor de oposición, Juan Antonio, ¿dónde vais a poner especialmente la lupa? ¿En qué temas vais a ser, pues, intolerantes? Pues en cualquier tema que pueda afectar negativamente a Benalmádena. En la demagogia, en el no poner en el foco los problemas reales de Benalmádena... ...o en intentar en la medida de lo posible despistar con determinados debates demagógicos... ...que se pueden haber dado en otras situaciones por temas de lucha entre administraciones... ...y no centrarnos que lo verdaderamente que tenemos que hacer todos los partidos políticos... ...que están representados en el ayuntamiento es trabajar conjuntamente por los intereses... ...de los ciudadanos de Benalmádena. Trabajar con lealtad con otras instituciones, yo ya lo dije en el discurso nuestro de la investidura... ...del alcalde, en el que nosotros tendrán una mano tendida para cualquier cosa que se tenga que hacer... ...Ciudadanos gobiernan junto con el PP en la Junta de Andalucía... ...evidentemente las puertas están abiertas para cualquier administración... ...pero cualquier cosa que nosotros podamos ayudar, el alcalde lo sabe por mi voz... ...con lealtad la tendrá y también nos tendrán enfrente si entran en la típica política del bipartidismo... ...de aprobar las cosas por rodillo o no consensuar cosas que puedan ser buenas para Benalmádena. Una pregunta que suelo hacer a todos los concejales de la oposición... ...que tienen que bien acercarse a nuestra caseta. Juan Antonio, ¿se ve las ferias distintas de un año para otro? El año pasado, peatón normal y seguimos siendo normales. Pero vamos, ciudadanos en el sentido puro y duro... ...y este año, ciudadano, concejal y portavoz del partido en cuestión. ¿Se ve de manera distinta la feria? Yo la veo igual, Paco, porque el año pasado era cuando tuviste la oportunidad... ...y agradecido además de entrevistarme aquí, era el portavoz y coordinador de la agrupación... ...municipal aquí de Benalmádena y hoy soy concejal de Ciudadanos Benalmádena. Sigo siendo la misma persona, tengo los mismos intereses que el año pasado... ...que es mejorar nuestro pueblo e intentar en la medida de lo posible... ...aplicar cosas que yo puedo saber por mi propia profesión, por el propio... ...baja de profesional y con mis dos compañeros, con María Luisa, con Ana... ...y con compañeros que se han quedado fuera, que no han resultado electos concejales... ...pero que siguen trabajando continuamente, aquí hay algunos de ellos incluso... ...que han venido a acompañarnos y que entre todos vamos a aportar... ...en la medida posible cosas buenas para Benalmádena. Yo la veo igual, sigo siendo la misma persona y creo que sería un error... ...verla de manera diferente. Bueno, pues como empezamos con sabor a feria, vamos a irnos también con aroma feriante. De la feria de tu infancia, de tu niñez, de tu juventud, ¿qué echas en falta con relación... ...a la feria de hoy? ¿Hay algún cacharrito que marcará un poco como a todos? Pues un sueño y una alegría especial o alguna experiencia. ¿Qué sabor tienes de la feria de antes a los tiempos de hoy? Hombre, yo te diría, y no me gusta hacer, que no suene muy sentimental... ...pues yo de la feria he hecho al menos a mi padre, que ya no está con nosotros... ...porque evidentemente era la persona que cuando éramos pequeños... ¿Es que te traía de la mano? Efectivamente, eran mis hermanos y que aguantaban tanto mi padre como mi madre... ...estoicamente las 500 vueltas que nos queríamos dar entre los cacharritos. ¿Tú eras niño muy travieso? No. Ah, vale. O sea que más o menos te controlaban. Sí. Es decir también que en los momentos de feria importantes, tanto aquí como en Malga... ...mi padre aprovechaba para ir para el Tíboli, que era cuando más tranquilo decían... Y es verdad. ...decían que estaba... O sea... La feria permanente de la Costa del Sol. Y es real. Claro. Muy bien. Pues Juan Antonio Vargas, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos... ...el Ayuntamiento de Benalmadena. Suerte en la gestión. Que no falte pues la actividad, la energía. Son cuatro años, tiempo suficiente para ver cómo la calidad de vida de los benalmadenses... ...puede ir mejorando. Y si mejora es porque toda una corporación está trabajando en pro de esa calidad de vida. Los que gobiernan como los que no gobiernan. Todos a una, que es al fin y al cabo lo que entiendo yo, mejora la calidad de todos nosotros. Nosotros entendemos la política así. Nos venimos a sumar, no venimos en ningún momento a restar... ...o hacer una oposición demagógica o el estar continuamente protestando. Los problemas los sabemos. Lo que los ciudadanos nos pagan un sueldo... ...bueno, nosotros no tenemos sueldo, pero nos retribuyen para que ofrezcamos soluciones. Con lo cual eso es lo que intentaremos hacer. Como solemos decir los castizos, al pan pan y al vino vino. Correcto. Que no haya doble juego. Y ahora digo lo de doble juego, gracias Juan Antonio... ...porque ya saben ustedes, tenemos un grupo, más que grupo, es un dúo magnífico... ...que nos viene de Italia. Ya lo han escuchado con anterioridad... ...pero yo quiero incidir en ello porque se llaman doble juego. Son dos y nos van a interpretar un tema titulado Lléname. Como te mueves tú, como piensas, me da un vuelco el corazón, como juegas. Tienes sangre, gitana, que me llenas de pasión. Lléname, 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 lléname. Yo no puedo separarme, ya no puedo no pensarte, no puedo seguir sin ti. Estás en mis venas y ya no lo puedo evitar. ¡Léname, lléname, lléname, lléname! Yo te quiero corazón, solo te quiero para mí, así mi mundo será mejor. Lléname, lléname, lléname. De la cabeza a los pies, dentro en el alma. Lléname, lléname, lléname. Lléname, 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 lléname. Cuando tú te acercas, cuando tú me besas, mi cuerpo es pura vibración. Tus manos que rozan mi piel me tocan, pierdo el control y sé el porqué. Es una fuerte tentación, me lleva a otra dimensión Como un fuego dentro de mí Estás en mis velas y ya no lo puedo evitar Lléname, lléname, lléname Yo te quiero corazón, solo te quiero para mí Así mi mundo será mejor Lléname, lléname, lléname De la cabeza a los pies, dentro del alma Lléname, lléname, lléname Lléname solo de ti Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Y como en toda buena feria no puede faltar la bebida y los cócteles ¿Y cuál es el cóctel estrella? El mojito Yo me he venido aquí para que me expliques un poquito cuál es el secreto para hacer un buen mojito Vamos a descubrirlo ¡Gracias! 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 Pues tengo aquí conmigo a Isco, el experto en mojitos de aquí Que nos va a explicar un poquito cuál es el secreto para sacar un buen mojito Bueno Isco, cuéntame así primero las cuatro pinceladas Bueno, secreto ninguno, realmente lima, un poquito de hierbabuena, un poquito de roncito y para adelante ¿No? Con un poquito de seven o de spray Secreto ninguno, azucuito moreno, siempre Al final importante es el amojo, ¿no? A ver, siempre, si se hace con cariño sale bien Bueno, ¿cómo te lo has pasado tú a las ferias? Oh, divino, divino Las ferias de Benalmádena, eso es lo más bonito que hay Las de día ya, enamora, vaya ¿Y estás teniendo un ratito para escaparte o no? Bueno, poquito, poquito Vamos a tener que darle un tirón de oreja Sí, sí, vamos a tener que darle un toquecito, la verdad Bueno, pues ahora ya lo que queremos es ver cómo hace ese mojito a contactarte Así que vamos al lío Vamos a ver cómo Isco nos lo va preparando Cuéntanos, Isco Lo primero es la lima Tenemos que echar Lima importante porque le da mucho sabor, ¿no? Le da la acidez, ¿no? La lima es que lo que vamos a hacer ahora es sacarle el juguito mezclado con la hierbabuena Y eso es imprescindible porque si no, no vamos a tener sabor ninguno Azucita moreno, como hemos dicho, muy importante Azucita blanca a mí, el mojito ya te la ha cargado, tío Le da el toque tostado, ¿no? Mucho sabor, mucho sabor Estamos acostumbrados al azúcar blanco, pero no es industrial Eso es muy industrial Ahora tenemos que apretar en condiciones, con ganas, con amor y con alegría El amor siempre ingredientes clave en la cocina Tenemos que sacarle el jugo en condiciones Una vez que tenemos el juguito abajo, tenemos que echar un poquito de hielito picado Para ir enfriando, ¿no? Hombre Un mojito caliente no vale para nada Ahí lo tenemos Una vez que lo tenemos Ya vamos a ponerle un poquito de... De rosito, de sustancia De peso, ¿no? Le da un poquito de decoro Ahí va Y ahora, para que ya sea perfecto Lo que tenemos que hacer es sacar el juguito que hemos dejado abajo de la lima La mezcla, ¿no? Efectivamente Tenemos el cuerpo eso Ahí va Y ya tenemos nuestro mojito perfecto Lo único que tenemos que hacer es decorarlo un poquito Le metemos nuestras pajititas Un poco de decorativo y listo para disfrutar Además, de verdad Riquísimo Te voy a robar otra Hombre, por favor Tírala ahí tú Los dos así Maravilloso Tienen aprobado Dos para la feria de día ¡Gracias! 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 Estamos conociendo a miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Benelmádena! En este caso concreto nos visita a la caseta de Costa del Sol Televisión la concejala de Sanidad, Cementerios y Bienestar Social como es Alicia Ladaga. Alicia, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, enhorabuena por la continuidad en la responsabilidad municipal porque, si no me equivoco, de las concejalías que he nombrado, ya en la anterior legislatura alguna de ellas tenía como competencia, ¿no? Así es, Cementerios y Sanidad es la que llevé los cuatro años anteriores, aparte de consumo realmente. Así que, bueno, seguimos con los programas que estábamos implementando, algunos que tenemos en contratación y seguimos en Sanidad en la lucha contra el tema del hospital de Benelmádena. Claro. Que nos han quitado las tres especialidades prometidas cuando ya estaba el proyecto adjudicado y demás. Así que, que sepa la ciudadanía que tanto el alcalde como la concejala de Participación Ciudadana y yo nos hemos reunido con la Delegación de Salud para seguir pidiendo esto que es un reclamo de la ciudadanía y que ya lo teníamos entre las manos. Por tanto, ahí la Junta de Andalucía con la Consejería de Salud es la que tiene la competencia para equipar y dotar de las especialidades prometidas al hospital. La ampliación que ya iba a ser un hecho a principios de este año, bueno, al cambio de la Junta nos vemos con la novedad de que se han ido, ya estaba funcionando dermatología y la han quitado, así que nosotros nos vamos a cesar, también en conjunto con la plataforma de Ciudadanos que es Pro Hospital y bueno, lo mismo, seguimos trabajando en la lucha. Bueno, hoy no vamos a hablar de cementerio, Alicia, porque estamos en feria. Sí, aunque lo vamos a modernizar, que eso también es importante. Bueno, se va a modernizar el cementerio, punto. Me gustaría hablar de bienestar social, que es como el área, la competencia que te estrenas en esta nueva legislatura. ¿Cuáles son esos proyectos de bienestar social? Es un reto muy importante, ¿no? Y nosotros como socialistas que somos, tenemos en nuestro ADN trabajar para las personas por la igualdad de oportunidades. Entonces, es un sitio donde la inclusión de todos los ciudadanos es muy importante. Así que estoy muy contenta, sé que es un trabajo muy fuerte por delante, pero también es muy gratificante. De hecho, por ejemplo, ayer con la consejala de festejos estuvimos entregando tickets justamente para la inclusión y la igualdad para los niños de los usuarios de servicios sociales. Hoy también, mañana también se hará. Y son esos pequeños detalles que hacen grande y felices a los ciudadanos que están en riesgo de vulnerabilidad. Claro que sí. Alicia, me imagino, como ha sido tónica en muchos de tus compañeros, que después de una dura campaña electoral que comenzó con las generales, continuó con las municipales, de buenas a primeras viene la feria, y eso, quiera o no, nos alivia un poquito después de las tensiones. ¿En el verano va a haber un huequecito para disfrutar y descansar de tanto tirón? Bueno, algunos los tendremos, ¿no? Pero yo creo que más pasado del verano será el mío. Bueno, este va, voy a seguir, porque como dije, esta consejalía es un reto, pero también hay que capacitarse mucho, hay que estudiar mucho y no es el momento de tomar el respiro todavía. Por tanto, estamos aterrizando, aunque ya sepamos cómo era la pista, pero queramos o no, el hecho de las nuevas responsabilidades y el nuevo equipo de gobierno, pues posibilita una estrategia y no un relax, ni mucho menos, ¿no? No, no, al contrario, yo creo que ahora tenemos una obligación más fuerte, porque hemos terminado la legislatura anterior con las cuentas saneadas y demás, y ahora nos toca cumplir con todos los proyectos comenzados. Hay cuatro años. Hay cuatro años, pero hay que trabajar desde ya. Claro, y seguro que a lo mejor va a haber una gestión más fluida, porque gobernar con cinco partidos no es lo mismo, como en la anterior legislatura, que gobernar con dos. Totalmente. Con lo cual, bueno, pues, puede haber unas mejores condiciones. Sí, aparte, bueno, no solo gobernar así más fluidamente, sino con los socios de gobierno, como son Izquierda Unida, que realmente nosotros tenemos una sintonía muy importante y será muchísimo más llevadero. Pero siempre escuchando la oposición, que es lo que nos enriquece, porque nosotros, de todas las opiniones, posamos por sedazos y sale lo positivo para nuestro pueblo. Qué bueno. La feria, ¿cómo la estás viviendo? Ah, muy bien, magníficamente. ¿Eres feriante? Muy feriante. A mí me gusta la marcha. Pero la marcha de las casetas bailando, la marcha de los cacharritos que nos dan vaivenes, ¿cuál es tu marcha? No, no. ¿En la feria? En la feria bailando, tranquila, ahí confraternizando con amigos, con compañeros y demás. Y bueno, casi todas las noches aquí creo que cerramos la feria y muy contenta porque nos gusta mucho. Genial. Y ver este ambiente nos hace felices. Y es cierto. ¿Cómo invitamos a los que todavía no se han estrenado a venir a la feria? ¿Cómo lo invitaría? Bueno, por favor, a no perderse la feria de Benalmádena en honor a nuestro patrón San Juan, que es una de las ferias más emblemáticas que tiene Benalmádena. Y ya vemos que a pesar de que ha empezado un día lunes, no ha bajado el interés y ha tenido una influencia muy, muy importante porque la gente quiere también pasarlo y disfrutar, pasarlo bien y disfrutarla. Así que los invitamos a venir. Quedan dos días que hay que estar por aquí. Han tomado nota, la han escuchado Alicia Ladaga. Hay que venir a la feria de Arroyo de la Miel. Nos quedan el de hoy más dos días por delante. Y no puede usted perderse la feria que inaugura el verano, que es esta, la de Arroyo de la Miel. Alicia, gracias por estar con nosotros. Buena feria y mejor legislatura. Muchísimas gracias Paco y gracias por la invitación. Muy bien, pues nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, como siempre. Cada vez que decimos alto camino va la publicidad, aquí en Costa del Sol Televisión. Gracias.